El Día del Niño, el Día de la Infancia, ¿cómo sería? Buenas tardes, ante todo, buenas tardes a toda la gente. Día del Niño, creemos que es importante poder reivindicar esto de qué es el niño, el Día de las Infancias, porque la infancia es una etapa que transcurre en la vida de uno, como la adolescencia, como la juventud, como la adultez y posteriormente la adultez, ¿no? Así que nosotros festejamos el Día del Niño. Está bueno, bueno, les tocó un día genial, están en preparativo, contame un poco. Exactamente, muy, primeramente, buenas tardes para todos, los que están viendo, escuchando. Contentos, porque como decías vos, el Día hermoso, cálido, estamos dando recién comienzo y con muchas expectativas, recién la gente está como llegando y creemos que va a ser una tarde espléndida y hermosa, donde todos vamos a poder disfrutar. ¿Abierto a cualquiera? Sí, totalmente, abierto a cualquier público, todos los que desean venir pueden venir, es todo, lo importante que es todo gratuito, ¿sí? Tenemos, vamos a tener un stand donde vamos a estar dando una leche a los nenes, un jugo fresco, torta frita, tortas que se estuvieran haciendo para que cada chico pueda celebrar este día. Sí, no se festejó el mismo domingo, pero creemos que es importante poder celebrar su día en todos los días del año, ¿no? para que ellos puedan disfrutar. Siempre estando presentes con estas cosas, ¿son importantes para la familia? Tal cual, obviamente, como venimos diciendo, estamos en una situación que para algunos es complicada y difícil y desde nuestro lugar queremos brindar el apoyo, que toda la sociedad pueda saber de que no es tan solo, sino que la iglesia está presente, pero por sobre todas las cosas, que cada uno pueda saber de que Jesús piensa en cada una de las familias y que puedan saber de que siempre hay algo que puede llenar el corazón. Seguro. Quiero que me cuenten esto. ¿Cómo hace la gente para reunirse con ustedes en los días de oficio? Contame. Para reunirse con nosotros en los días de oficio, nosotros nos estamos reuniendo todos los martes, los jueves y los domingos, ¿no? Y entendemos de que es importante poder realizar, poniendo un poco, agregando un poco a lo que dijo Jonathan recién a la pregunta que hiciste anteriormente, y hablando de reivindicar el Día del Niño, también queremos reivindicar la primera institución, ¿no? Que es la familia. Y eso es importante. ¿Y por qué recalco esto? Porque es importante entender de que estamos festejando el Día del Niño para celebrar su día, pero también, sí, la cámara va a hacer un paneo, calculo yo, donde está toda la familia disfrutando, donde también hay barberos. Donde se va a estar cortando el pelo, donde se va a estar regalando, bueno, la leche, el jugo, y reivindicar, o sea, el Día de la Familia también, ¿no? Pero lo importante a destacar es que toda la gente es alto. No solamente, ¿no, Jonathan? La que está en conjunto trabajando todos los días con nosotros, sino que hubo gente que dijo, che, yo quiero participar porque para mí esto es importante. Es fundamental poder celebrar y entender que hay que celebrar a cada niño. Ahora viene uno de los días más importantes. El Día de la Madre. Viste que alguno ya habla el Día de la Familia. Es el Día de la Madre. Exactamente, tal cual, es un día muy especial para las mujeres, ¿no? Que a veces nosotros nos olvidamos con el transcurrir. Exactamente, exactamente. Yo creo que fue con el transcurrir los tiempos, uno se va olvidando lo primordial, lo importante que es la mamá para uno. A veces uno va creciendo, se va volviendo independiente, y a veces hasta uno llega a pensar que no necesita tanto de la mamá. Pero la mamá es muy importante aún cuando somos grandes. Y hay algo importante que el hombre y la mujer debemos saber, que es importante para cada uno de nosotros el honrar a nuestros papás, que es uno de los principios básicos de la vida de una persona. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, y bueno, vamos a tomar un poco de imágenes y la gente está llegando. Así es, así que muchas gracias por el tiempo y la nota que están haciendo. Gracias, chicos. Muchas gracias para todos.